Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela Vásquez y hoy les voy a enseñar cómo iniciar con nuestra huerta en casa. La técnica que vamos a aprender hoy se llama autorriego. Para esto vamos a necesitar una botella plástica que tenga tapa, pinzas, un clavo, bisturí, vamos a necesitar un cordón o tela, en este caso yo voy a usar tripa de pollo, pero pueden utilizar cualquier tela viejita o rota que tengan en sus casas. También vamos a utilizar semillas, por ejemplo yo aquí tengo de cilantro, de lechuga, pero la idea también es que aprovechemos semillas que podemos tener en nuestra propia casa, como por ejemplo del pimentón, podemos aprovechar estas semillas, yo aquí tengo un zucchini y también podemos sacar estas, el ajo o una muestra también de otro tipo de siembra que podemos hacer es esta cebolla. Lo que hice fue cortar hasta esta parte de la cebolla y aprovechar estas ramitas de aquí para arriba para cocinar. Y esta parte junto con la raíz se sembró en la tierra y aquí es el crecimiento que lleva ya en una semana. Entonces es una planta de rápido crecimiento y que podemos utilizar constantemente en nuestros hogares. Bueno, entonces para iniciar lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra botella con la ayuda del bisturí por esta partecita de acá. La idea es que nos quede una buena partecita de la parte de abajo de la botella para poder invertirla. Ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Entonces vamos a partir la botella. La idea es que nos saquemos mucho del bisturí porque nos podemos acorrear. Si estamos en casa trabajando con niños, la idea es que haya un adulto responsable apoyando esta labor para así evitar algún tipo de accidentes. Entonces lo que podemos hacer es un poco este ejercicio así, como tratando de abrir un pequeño roto y luego empezamos a cortar verticalmente por la botella. Así es. Entonces nos quedaron estas partes así y lo que vamos a hacer a continuación es perforar la tapa. En este caso yo voy a usar la pinza y el clavo con una vela para calentar el clavito y la pinza pues para que no nos vayamos a herir. Esto puede ser con ayuda de un adulto en caso de que estemos trabajando esto con los niños. Si de pronto en casa tenemos otra herramienta como un mototool o un taladro para hacer una perforación, con ese nos podemos ayudar. ¿Para qué es esta perforación? Para atravesar nuestra tirita de tela o de tripa de pollo o el cordón que vayamos a utilizar. Entonces no puede ser tampoco demasiado grande, pero sí como preciso para que nos quepa esta tirita. Entonces vamos a calentar, lo que vamos a hacer es ponerlo sin hacer mucha fuerza sobre la tapa y él automáticamente va a ir haciendo como un huequito. Apenas lo esté haciendo sí podemos hacer presión hacia abajo para que él termine de atravesar y no nos vayamos a lastimar. En mi caso lo voy a hacer varias veces para que este hueco quede un poco más grande y me pueda caber la tripa de pollo. Tratemos de dejar esto en una parte donde no nos vayamos a porrear con esta porque el clavo aún continúa muy caliente. Entonces ahora con ayuda de un palito o algo que tengamos vamos a atravesar la tripa de pollo por la tapa o simplemente podemos destapar para que no nos quede tan complicado y vamos a atravesar nuestra tela por el hueco. de esta manera ahí metemos otra vez el cordón y cerramos la tapa la idea es que nos quede así y esta tira abajo. en este recipiente que es la partecita abajo de la botella vamos a echar agüita puede ser así solamente hasta esta parte no mucho y vamos a ingresar el resto de la botella a esta parte y acá vamos a llenar entonces ahora esta partecita con la tierra que pudieron haber comprado o que si tienen compost en la casa la pueden utilizar también y vamos a llenar la botella vamos a continuar llenando nuestro recipiente hasta la partecita de arriba y entonces vamos a elegir que sembrar bueno entonces como les decía al inicio esta es una técnica de autorriego porque gracias a esta tirita que ingresamos aquí que quedó una parte sumergida en el agua y la otra dentro del contenedor con la tierra el agua va a subir por capilaridad a través de esta tira lo cual va a permitir que esta tierra permanezca húmeda y la planta pueda tomar el agua que necesita para poder crecer entonces no tenemos que estar tan pendientes todo el tiempo de esta planta sino que es una forma pues una estrategia de tenerla en la casa que nos crezca bien y que nos aseguremos que todo el tiempo pues tenga la humedad que ella necesita bueno entonces vamos a ahora que ya está esta tierra acá la vamos a humedecer un poco y le vamos a echar agüita por encima para que se humedezca un poco y poder sembrar nuestra semilla entonces yo voy a utilizar estas semillas de un pimentón que tengo aquí voy a sacarlas entonces vamos a hacer un huequito más o menos del tamaño de esta primer yemita del dedo de esta manera y ahí vamos a depositar de dos a tres semillitas de nuestro pimentón y luego vamos a tapar con esta misma tierra sin compactar la tierra de encima sino que simplemente la ponemos ahí de esta manera hemos terminado nuestro primer experimento de vuelta en casa la idea es que esto lo pongamos en el sol que mínimamente reciba sol durante dos horas en el día para que así esto ayude a que nuestra semilla germine más fácilmente esperamos que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión